Estuvimos en la decimoctava edición del Festival de Arte de San Justo. Es un festival de teatro, sobre todo adolescente, donde también influyen las letras, las artes visuales y otras formas del arte. Y fuimos a participar con dos grupos, del grupo Pequeños Gigantes, que coordinamos acá en el Cine Teatro Rivadavia con Naza Baldo. Y bueno, una gran experiencia, como siempre, es la tercera vez que vamos. Este año es el primer año que fuimos con dos grupos. La pasamos bárbaro, la verdad. Volvimos con un montón de premios que también eso incentiva a los adolescentes y a las adolescentes a seguir en el trabajo del teatro. Y bueno, eso, la pasamos muy bien. La verdad que fue una experiencia muy grata y muy enriquecedora para el trabajo en equipo, digamos. ¿Cuántos jóvenes Naza fueron? Y un poco, ¿cuál es el desarrollo día por día de lo que van haciendo? Bueno, entre los dos grupos, alrededor de 30 son alumnos, más o menos. Y llevamos las dos obras de la producción de cada grupo. Y el viernes, ni bien llegamos, participó el grupo de los adolescentes avanzados, por así decirlo. Y al otro día, el viernes, el sábado por la siesta, participó el otro grupo. Así que nos fue muy bien a los dos grupos porque, bueno, como decía Chola, se ganaron estas menciones que incentiva a que ellos quieran seguir trabajando, mejorando, aprendiendo cada vez más. Y obviamente también es tan lindo lo que pasa con los otros grupos, las amistades que se van generando, los aprendizajes que se comparten, que también te motiva para volver a ir el año próximo también. Bueno, vamos a hablar con algunos de los protagonistas y un poco cuéntennos, bueno, ¿cómo les fue en esta experiencia? ¿Qué sintieron al estar en contacto con otros jóvenes? La verdad que la experiencia fue muy linda. Los grupos eran chicos muy agradables, todo, mucha buena onda. Y al hacer lo mismo que nosotros, tal vez no teníamos más formas de relacionarnos con ellos. Por suerte nos fue bastante bien y sí fue una experiencia muy linda, mucho arte. Sabemos que en ese sentido trajeron varias menciones, ustedes, es el reconocimiento, ¿no? A tanto trabajo y a la labor que ustedes van a mostrar ahí. Contanos un poquito, bueno, ¿cuáles son esos galardones que trajeron de San Juan? Bueno, nosotros dos pertenecemos al primer grupo y ganamos como el premio a mejores vestuario y maquillaje. Y una de nuestras compañeras ganó como mejor actriz, Paula Benazzi. Y el grupo más grande ganó menciones a mejor temática, mejor texto teatral, mejor escenografía y el segundo puesto como mejor obra. Bien. Bueno, seguramente muy contentos también por todas estas menciones. Y un poco todavía uno tiene un poco de nervios, va más seguro ya. Hace varios años que están participando de este evento. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, la verdad que es mi primer año como actor acá en el cine. Y yo creo que haber empezado con este encuentro fue lo mejor porque el apoyo de los chicos y de los profesores es muy grande. La amistad que tenemos con ellos es muy buena. Y sí, como decías vos. Y uno ensaya, viene a estos encuentros de teatro seguramente para cerrar con un broche mostrando una obra, ¿no? Mostrando lo que uno sabe hacer. Claro, el trabajo de todo el año, lo que venimos haciendo desde el principio de año con Chora y Nasa. Así que, muy bueno todo. Bien. Bueno, sabemos que después de este evento viene el de ustedes porque ustedes también en nuestra localidad muestran todo ese trabajo que vienen realizando en el año. Sí, lo tenemos planificado para el 22 de noviembre. 22 y 23 de noviembre. Bueno, elencos de Esperanza, de Santa Fe, de San Justo, nos van a estar visitando. Y bueno, como nos pasa todos los años, seguramente la comunidad de San Carlina nos va a acompañar. Bueno, son dos días de mucho trabajo teatral. Sabemos que detrás de estos equipos hay docentes, hay familias que acompañan en el proceso del armado de estas obras. Y bueno, principalmente es mostrar y plasmar sobre el escenario, digamos, el broche de oro de todo un año de trabajo. Pero siempre recalcando que para nosotros lo más importante es el trabajo en equipo y que los chicos y las chicas la pasen bien, porque si no, no tendría sentido. Nos volvemos muy contentos de San Justo porque sucedió eso, porque la pasaron muy bien. Y además porque el arte siempre moviliza cosas en las personas. Y cuando se hace colectivamente la movilización es más grande todavía. Éramos más de 100 actores y actrices entre 12 y 18 años. Y encontrarse con otros y otras que hacen lo mismo que uno, siempre es muy grato y muy movilizante. Así que muy contentos y bueno, preparándonos para 22 y 23 de noviembre que va a ser nuestro encuentro acá.